Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de TBS4 Noticias, el noticiero de Comarca TV en tiempo de coronavirus. Soy José Luis Di Lorenzo y estas son las novedades. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping, con el que realizó un balance sobre la situación global de la pandemia del coronavirus, COVID-19. Ambos rechazaron la campaña de estigmatización en contra de China. Putin condenó los argumentos manipulados para agredir al país asiático, que acusan a China de no haber informado a tiempo a la comunidad internacional sobre el brote de COVID-19 ocurrido en la ciudad de Wuhan. El Papa Francisco llamó a crear un movimiento popular desde abajo, para cuidar el planeta tierra, al tiempo que afirmó que no hay futuro si destruimos el ambiente. El Santo Padre da ora inicio all'udiencia generale, introducindola con el segno de la cruz y el saludo liturgico. En el nombre del Padre, del Filho y de lo Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vos. Y con el tuyo espíritu. A causa del egoismo, estamos venidos menos a nuestra responsabilidad de custodio e amministratorio de la tierra. Basta guardar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioramiento de nuestra casa común. L'abbamos inclinada, l'abbamos depredada, metiendo en peligro la nuestra propia vida. Por eso se han formado varios movimientos internacionales y locales para resvegar la consciencia. Aprezo sinceramente esta iniciativa y será aún necesario que nuestros hijos salgan en camino para enseñarnos lo que es obvio, vale a decir que no hay futuro para nosotros si destruimos el ambiente que nos mantiene. Quiero agradecerle a organizar interventos concertados también a nivel nacional y locales. Es bien conversar juntos en cada condición social y dar vida también a un movimiento popular desde abajo. La misma jornada mundial de la tierra que celebramos hoy es nata proprio así. Ciascuno de nosotros puede dar su propio pequeño contributo. No hay que pensar que estos esfuerzos no cambiarán el mundo. Tali acciones difundan un bien en la sociedad que siempre produce frutas al dirás de lo que se puede constatar. Porque provocan en seno a esta tierra un bien que tende siempre a difundirse a volte invisibilmente. ¿Qué está ocurriendo con el COVID-19 en nuestra Sudamérica? En América, Brasil sigue siendo el que mayor número de casos confirmados registra con 40.814 casos. Seguido por Perú con 16.325 y Chile con 10.507. Perú duplicó los casos de pacientes ingresados con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos que han llegado a 385 para penas, 525 camas disponibles. Esto a nivel nacional. Lo que ha creado una situación grave que fue admitida por el presidente Martín Vizcarra. Por su parte, Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, enfrenta un momento más crítico de su historia, dijo, por los efectos de esta pandemia del COVID-19. Estas son las cifras del coronavirus en América Latina que ponemos en pantalla y que son una muestra gráfica de cómo evoluciona esta pandemia que a todos nos afecta y que nos diferencia en el tratamiento y en el acento que se le pone a la salud pública y a la prevención temprana. El Ministerio de Medios y Comunicación Pública Francisco Meritello destacó el trabajo conjunto entre los medios públicos y el Ministerio de Educación para la difusión de contenidos educativos en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus, así como el apoyo de los medios privados en ese sentido. Lo que manifestó al exponer en forma virtual ante una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación. Todos los estamentos de esta Secretaría durante la crisis y la pandemia del coronavirus que estamos viviendo desde el día menos 10, diría, estamos 100% abocados al trabajo en función de la pandemia. La lógica que de alguna manera nos había guiado el Presidente en el discurso ante la Asamblea Legislativa y en el discurso del 10 de diciembre al Asumir, tenía que ver también con un esquema publicitario muy vinculado a todo lo que era una épica educativa que nosotros estábamos desarrollando ya previamente. Con lo cual para nosotros el día 1 o el día 0 de la pandemia se transformó en llevar a los medios públicos a tener una gran gesta en materia del desarrollo de todo lo que tiene que ver con contenidos educativos y en ese sentido hemos hecho un scrum muy fuerte con el Ministerio de Educación para que tanto la televisión pública, la radio pública o las tres señales de cable sean instrumentos y sean herramientas de llegada y democratización del acceso a la educación en medio de toda esta pandemia. Creemos que estamos dando un servicio extraordinario en materia educativa, más allá de lo que tiene que ver con los medios públicos. Hemos puesto también a la plataforma Contar como una de las patas importantes en cuanto al desarrollo y llegada de contenidos también educativos y de entretenimiento para el resto de la sociedad, no solo para los chicos. Hoy por hoy, además hemos volcado todo esto al sistema privado y el sistema privado acompaña de una manera muy participativa todo lo que tiene que ver también con los contenidos educativos. Hay más de 158 canales en todo el país que hoy están reproduciendo contenidos educativos a partir de nuestras charlas y nuestros acuerdos con distintos medios privados. Se ha incorporado Encuentro y Pacapaca nuevamente a las señales básicas de los cable operadores, cosa que no estaba pasando hasta el momento. Con lo cual creemos que hemos hecho una enorme conjunción con el sistema privado de comunicación también y con los medios públicos para poder llegar a la mayor cantidad de hogares y a la mayor cantidad de lugares de todo el país y de toda la Argentina. Primero hemos tenido una capacitación también acá en la Secretaría de Medios dirijo de Bogotá, donde participó, esto fue el día uno además, donde participó el Ministerio de Salud, la viceministra Carla Bisotti encabezó el panel con el cual se capacitó y se invitó a medios comunitarios, a medios públicos y a medios privados a que participen en eso, que tenía que ver con la, digamos, la correcta información sobre todos los consejos o todas las recomendaciones que se iban planteando en torno de la pandemia. En una segunda también reunión con todos los medios de comunicación, planteamos estos protocolos que tenían que ver con las medidas de seguridad a tomar en los medios para el funcionamiento de los mismos, y por el otro lado, el correcto desenvolvimiento de las cuestiones informativas a partir de chequeos, de planteos, de lo que podía llegar a ser todo el capítulo de Fake News, que es un capítulo en el cual abordamos muy fuertemente, desde la agencia TELAM planteamos una página que se llama Confiar, y ese día se la presentamos a todos los medios de comunicación, con el objetivo de dilucidar aquellas cuestiones que están dando vueltas todo el tiempo en redes sociales, en páginas web, etcétera, que tienen que ver con la veracidad informativa. Nos parece que es un momento de muchísima responsabilidad, muchísima responsabilidad de los medios de comunicación, muchísima responsabilidad del Estado de tener una información precisa, una información chequeada, una información que no genere angustia a la población. En el habitual informe del Ministerio de Salud, la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, anunció que se dará inicio a un estudio de vigilancia sanitaria con test serológicos para determinar la proporción de la población que ha tenido contacto con el virus y ha desarrollado anticuerpos. Tenemos 3.288 casos confirmados, 144 en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia, la cantidad de casos, cada 100.000 habitantes, asciende a 7,28, el 50,7% son varones, el 49,3% mujeres, la edad promedio es de 44 años. Las personas fallecidas por coronavirus en Argentina ascienden a 159, son 7 más en las últimas 24 horas, lo cual genera una tasa de letalidad del 4,8% de los casos confirmados. La cantidad de test que se han realizado en Argentina acumulado a la fecha son 41.786. En el día de ayer, 24 horas de trabajo, 142 laboratorios públicos y privados, se han realizado 2.558 test diagnósticos por reacción en cadena de polimerasa. Esto nos da una cantidad de 921 test por cada millón de habitantes. Al haber recibido 170.000 test serológicos, esos test que miden anticuerpos, esos test que se positivizan alrededor del séptimo día después de alguien haber tenido contacto con el virus, esos test que no tienen un rol en el diagnóstico en relación a la aportación del virus y su transmisión como si lo tiene la PCR, y esos test que son indicados, que están indicados y están recomendados para la investigación y definir qué proporción de las personas en Argentina han tenido contacto con el virus y han generado anticuerpos. Entonces, a partir del día de mañana, se va a dar inicio a un estudio que se llama preliminarmente Estudio de Vigilancia Sanitaria para evaluar la proporción de personas con serología positiva para COVID y la lógica va a ser que lo vamos a iniciar en el transporte público, en los centros donde las personas se toman el transporte público en diferentes fases en todo el país, y vamos a iniciar en AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires y en la área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en Constitución, Retiro y Once, y mañana vamos a hacer el primer paso en la estación de Constitución en el contexto de evaluar el protocolo de toma de muestras para después seguir trabajando en la implementación en el resto de las estaciones y en el resto de las jurisdicciones del país. El ministro del Interior, Eduardo Aguado de Pedro, recorrió el Hospital Sonal General de Agudos, doctor Alberto Eurnequian, de ESAISA, y visitó centros con camas no hospitalarias en ese distrito y también en el de la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Todo en el marco de las acciones articuladas del Gobierno Nacional con las provincias y municipios para reforzar el sistema de salud ante la pandemia de coronavirus que entre todos enfrentamos. Por primera vez se logró obtener una fotografía del coronavirus que circula en nuestro país. Profesionales del Instituto Malbran y el Conicet tomaron la imagen a nivel microscópico. El ministro de Salud, Ginés González García, la difundió y explicó el valor que tiene en la investigación del COVID-19. Es un aporte, dijo, que se suma al de la secuenciación del genoma del virus que circula en nuestro país y constituye un aporte relevante para el diagnóstico y para el potencial desarrollo de las estrategias terapéuticas. Explicó Ginés González García el valor del logro a los fines prácticos y lo que es también relevante que nos advirtamos los argentinos que nuestros científicos son del primer nivel mundial. En el objetivo del COVID-19 y la pandemia que padecemos, los capitanes de los equipos que disputan el torneo regional enviaron una carta a la Asociación del Fútbol Argentino pidiéndole a esa asociación, a la AFA, al Consejo Federal y a los gobiernos provinciales que les den una mano. No somos jugadores de la Superliga, dicen, y en muchísimos casos somos la base del fútbol nacional, ya que muchos futbolistas surgieron de los torneos del interior, Federal A o Federal B. Todos nos vamos adaptando y adquiriendo y asumiendo nuevas modalidades. La provincia de Entre Ríos ya realizó juicios abreviados por videoconferencias. Unas seis audiencias de juicios abreviados en los que se había acordado una condena fueron desarrollados por videoconferencias en los últimos días en esta provincia de Entre Ríos. Y esto fue dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano para evitar los contagios justamente por el coronavirus. El objetivo es garantizar la salud de operadores judiciales, abogados y personas que son juzgadas. En el marco de la emergencia sanitaria informó dicho Superior Tribunal de Justicia entrerriano. No te relajes, acórdate, cuídate, cuídame, cuidémonos. Hacele caso a estos consejos cada vez que entras a tu casa o a la de un mayor al que asistís. Acciones frente al coronavirus COVID-19 Cuando ingresás a tu casa, quítate el calzado. Intenta no tocar nada hasta lavarte las manos. Desinfectá las patas de tus mascotas después de pasearlas. Quítate la ropa exterior y métela en una bolsa para lavar. Dejá el bolso y llaves en una caja ubicada en la entrada. Dúchate o si no podés, lávate bien todas las zonas expuestas. Manos, muñecas, cara, cuello, etc. Limpia el celular y los anteojos con agua y jabón o alcohol. Limpia con solución desinfectante las superficies. Recordá que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Quédate en casa. Al coronavirus lo paramos entre todos y todas. Siempre aprovechando lo que circula en las redes y nos parece un aporte a compartir, incorporamos a este noticiero lo que en este caso Juan Pablo Chiesa explica respecto de las condiciones que debe reunir una persona para obtener los créditos del monotributo o en caso de ser autónomos. Vamos a hablar del AMA, de la Asignación Monotributistas y Autónomos. Parte del programa de asistencia al trabajo y la producción. Vamos a hablar un poquito del artículo 5 del decreto 376 que fija un crédito, un préstamo, un crédito, un financiamiento a los monotributistas y autónomos. Bien, vamos a hacerlo bien práctico. ¿A quién le corresponde este crédito? A todos los monotributistas. Sí, a todos. De la letra A a la letra K. 2.5 millones de monotributistas. Todas las letras del monotributo. De la A a la K. Monotributo social, no. Monotributo promovido, tampoco. Solo monotributistas del régimen simplificado del monotributo, de la A a la K. Autónomos, todos. Las seis categorías de autónomos responsables inscriptos al IVA, que son 450 mil personas. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Es un financiamiento, es un crédito que se le va a dar a través de las tarjetas de crédito. Los que no tienen tarjeta de crédito todavía no se sabe cómo se va a instrumentar, pero solamente es por las tarjetas de crédito. Se va a entregar en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, en base a los parámetros de sus ingresos anuales. Por ejemplo, el monotributista A es hasta un 25% de sus ingresos anuales y con un tope de 150 mil pesos. El 25% del tope anual de un monotributista son 52 mil pesos. Quiere decir que el monotributista A va a recibir un crédito por 52 mil pesos. El B va a recibir un crédito por 78 mil pesos. Y el C va a recibir un crédito por 104 mil pesos. Es el 25% de sus ingresos anuales. Ahora, ¿qué pasa de la D en adelante? Van a recibir 150 mil pesos nada más. Porque es el tope. Porque el 25% de sus ingresos superan el 150 mil pesos, que es el tope. Dicho esto, los monotributistas de la D en adelante, a la K, van a recibir hasta el tope de 150 mil pesos. Los autónomos también van a recibir un porcentaje, que es un 25%, hasta un tope de 150 mil en base a esa facturación que es mucho más compleja que el monotributo, que hay una tabla taxada. ¿Cómo te van a dar esto? En tres cuotas. Por ejemplo, si sos beneficiario de los 150 mil pesos, te van a dar 50 mil pesos en mayo, 50 en junio y 50 en julio. Y así para todos. Para gastar, para consumir. Esto va para el consumo. Esto es para gastar, para consumir. Para ir al súper, a la farmacia, para pagar la luz, el gas, el teléfono, el cable, el ABL, para gastar con la tarjeta de crédito. No es plata que te van a dar. Es para gastar. Ahora bien, la tasa de interés es cero. ¿Se devuelve? Sí. ¿Cuándo se devuelve? Desde octubre en 12 cuotas. En 12 cuotas desde octubre se va a devolver con un costo financiero total de cero. Quiere decir que te dan 150 mil mangos en 12 cuotas sin interés. Punto. Dividí 150, divido 12 y es lo que tienes que pagar. Sin interés. Ahora bien, vamos a contarles, les voy a contar lo más que todos quieren saber, los excluidos. ¿Quiénes no cobran este crédito? Primero, monotributo A y B que cobraron IFE no cobran. Monotributo A y B que cobraron IFE no cobran. ¿Estamos? Los que están fuera del IFE sí cobran. Este crédito no va a contemplar ingreso familiar. Quiere decir que entran todos, aunque sea la familia, dos personas monotributistas del ADE lo van a cobrar. No tiene que estar trabajando en un servicio público, nacional o provincial que dan afuera. Empleados en relación de dependencia y monotributos quedan afuera. Jubilados monotributos quedan afuera. Monotributistas que del 12 de marzo al 12 de abril su facturación fue por debajo de los parámetros mínimos mensuales cobran. Si está por encima no cobran. Un monotributo A mensualmente puede hacer 18 lucas. Si facturó más no lo cobran. Por último tenemos las compras que no superen el 80% de sus ingresos mensuales y algo importante que tengan en cuenta es que no se puede comprar bienes y después venderlos o dolarizarlos. Quiere decir que no se puede hacer uso de la compra de moneda extranjera con este crédito. Por último le quiero decir que aquellas personas que tengan inmuebles o rodados o embarcaciones este crédito no le importa el parámetro patrimonial lo van a curar igual. En instantes publico en Amito.com una nota detallando este video y en mis redes sociales jpechiesa.com.ar y espero le haya servido. Como ya lo hemos dicho en otros informativos diarios el estrés el miedo natural que tengamos y que tenemos sube el cortisol y este baja las defensas nos hacen más vulnerables en tanto la alegría las buenas ideas las lindas ideas generan endorfinas serotonina y estas mejoran las defensas bueno como un aporte humilde y pequeño aporte del canal a subir justamente las defensas compartimos este video de la cocina de Ani quien tuvo la gentileza de mostrarnos enseñarnos su receta para hacer en casa calamares rellenos y hoy como ya empieza a estar fresquito hoy tenemos 16 días de cuarentena en Argentina vamos a hacer calamares rellenos yo acá tengo pan mojado en leche es una figacita y media mojada en leche le agrego un huevo queso de rallar un poquito de perejil yo lo tengo ya en aceite porque estos días de cuarentena no es fácil ir a comprar y acá tengo reahogada cebolla chiquitita con los tentáculos bien picadito lo reahogé ahora agregamos acá para rellenar los calamares ¿si? bueno ya están los ingredientes unidos salpimentamos a gusto y rellenamos los calamares hasta la mitad bueno como ven hasta la mitad ahora le ponemos un palillo así en la puntita nosotros lo vamos a comer con salsa de tomate pero se puede hacer con azafrán el arroz es muy rico ahí está bueno acá ya están en la salsita pero ¿ves que les digo? no hay que rellenarlos mucho porque se hincha el relleno con el huevo y ya tenemos la olla preparada para hacer los filetitos así que bueno por hoy he terminado con mi receta la próxima receta la hará mi esposo Emilio que hace muy lindas tapas de empanada chau chau gracias en estos momentos de quiebre de paradigma de un antes y un después de la pandemia viene muy bien escuchar los consejos del viejo profesor respecto de ejes muy sencillos sin pretensión técnica que son propuestas metodológicas para que entre todos pensemos un modelo de país un modelo de vida un modelo a construir luego de superar la pandemia la identidad la identidad nacional es la conciencia del proyecto nacional y en particular la conciencia de sus valores la apreciación auténtica y la vivencia de los valores centrales del proyecto nacional construye una personalidad y perfila un personaje sujeto de cada proyecto nacional el soldado de la independencia el hombre del puerto y de la pampa de los trigales y de los ganados en el proyecto del 80 por ejemplo el 23 de abril se conmemora el día mundial del libro y del derecho de autor es una celebración para promover el disfrute de los libros y de la lectura cada 23 de abril se suceden celebraciones en todo el mundo para dar a conocer el poder mágico de los libros un nexo entre el pasado y el futuro un puente entre generaciones y distintas culturas que mejor que parte de este tiempo de aislamiento obligatorio lo aprovechemos en lecturas que bueno que enriquecen nuestra mirada y llenan nuestra alma hoy la pandemia lo demuestra el trabajo es una carga solidaria de convivencia todos todas tenemos que trabajar en estos hogares en la asistencia a quienes lo necesitan en el cuidado sanitario en la seguridad en todas las actividades de la vida nos hacemos cargo solidariamente de trabajar para defender la vida este es un ejemplo de lo mismo que tendremos que seguir haciendo como comunidad luego de la pandemia porque es el trabajo el que sostiene el que financia el que construye el modelo de país que no es otra cosa que un modelo de vida cuídate cuidame cuidemos la vida la vida la vida la vida Gracias por ver el video.